¿Qué es el Congreso de Maíz? Pensamos que no, pero de golpe lo que hemos dejado a la gente en general es algunas, digamos, bajar densidades, trabajar con híbridos más estables, no descuidar la fertilización, manejar los arreglos espaciales, la fecha de siembra, bueno, un conjunto de prácticas que permitirían en un año complicado poder salir del paso, digamos, airoso. El monocultivo es algo que se pelea, que se trata, que no se dé el maíz. Es una muy buena opción para esto, ¿no? Para lo que es la rotación. Por supuesto, la siembra directa, uno de los eslabones más importantes, sería la pata más importante del sistema, es rotar. Y bueno, el maíz es ideal porque puede ser sorgo también, que son las gramíneas de verano que pueden rotar con la soja, y eso nos va a permitir una sustentabilidad del sistema a largo plazo. Manejo de plagas insectiles en el cultivo de soja, ¿qué tema, doctor, no? Ah, sí, es bastante complejo y siempre hay mucho por hacer, ¿no? Porque la composición de plagas es diferente, es dinámica, cambia con el tiempo, entonces siempre uno desarrolla nuevas técnicas, genera nuevos conocimientos, y está tratando de evolucionar de una manera integrada y de que se provoque menos impacto en el ambiente, con las técnicas actuales. En este sentido, algunos conceptos muy importantes, el manejo de los insecticidas al momento del manejo de los fungicidas, ¿qué mensaje le podemos dejar a nuestros productores? Yo creo que es importante para el agricultor que siempre tenga en mente selectividad. La selectividad de los productos es muy importante. Y si hay necesidad de utilizar productos principalmente en el inicio del ciclo, que sean los más selectivos posibles. Porque el uso indiscriminado de algunos productos genera más problemas que soluciones. ¡Suscríbete al canal!